Se hizo un homenaje a Fabricio a partir del año de la desaparición. Estaba programado para el 15, pero bueno, se pospuso por todos los actos que había en otro lado y ahora lo van a hacer. Bueno, mucha presencia, familiares, gente que lo conoció de toda la vida, ¿verdad? Sí, sí, toda la familia, que es la que ha organizado el evento con algunos amigos. Y el pueblo del Balcán, que siempre acompaña y que siempre acompaño. Este lugar es el lugar donde Fabricio dio sus primeros pasos. Acá, cuando nació, vivíamos acá. Estuvimos como dos o tres años. Y bueno, acá vivieron los abuelos, vive un tío actualmente. Y siempre nos reunimos y siempre estamos en este lugar. Recordarlo siempre como grandes trabajadores que andaban custodiando el mar, custodiando el país. A Fabricio lo conocí, lo conozco hace mucho tiempo. Por ejemplo, Fabricio estuvo en la Escuela Social de la Armada, en Punta Alta. Lo tuve como aspirante, tuvo un hermano que estuvo como instructor, el cabo principal Sánchez Mario de Oceanografía Naval. Lo recordamos con alegría, porque Fabricio siempre fue una persona alegre. Estaba capacitado para hacer cualquier cosa con cualquier persona que la necesitara. Creo que lo tenemos que recordar eternamente, porque va a ser una patrulla eterna. Lo tenemos que recordar, que sirvieron a su patria y fallieron en la orden del deber.